...nunca el combate. Señor Ronaldedo, ¿quién son estos boinas negras? ¿Cómo están compuestos y qué es lo que están haciendo en Cuba? ¿Estos verdaderamente son el brazo de hierro del gobierno que está oprimiendo al pueblo? Sí. El servicio de contrainteligencia cubano, que como ya dije, es buenísimo, está infiltrado en toda la sociedad mirando a disidentes y están súper entrenados, también tiene auxiliares y estos auxiliares son lo que, estas milicias populares, que son fanáticos del régimen, que son miembros del partido, activistas del partido, que son vetados, no sé cómo decirlo en español, son vetados antes de entrar. Son filtrados. Para que su lealtad sea absoluta a la revolución comunista. Y estos pues son de auxiliares, es lo que trató de hacer Chávez, es algo similar en Venezuela con las milicias populares, las milicias bolivarianas, que eran prácticamente miembros del partido a los que él quería armar y hacer un ejército popular. Pues es lo mismo, son parte de este aparato de represión que es fuertísimo en toda Cuba y este es a lo que se tienen que enfrentar las personas en Cuba que están alzando su voz contra el régimen, contra palizas, represión, que se señalen, que se arresten, que se torturen, contra todo esto. Yo creo realmente que Estados Unidos no tiene con Biden, bueno, Biden, recuerden que Biden más que nada es una marioneta y es una figura que controlan tras bastidores, ¿no? Pero los que controlan a Biden no creo que tengan ni muchísimo menos la voluntad, ni el corazón para enfrentarse a Cuba. Recuerden, esta administración Biden es en realidad Obama parte 3, es una continuación de Obama. ¿Y qué torturas están recibiendo la gente ahí en Cuba, los opositores, la gente que quita la libertad? ¿Qué es eso del famoso horno? Bueno, eso depende del grado que sea el opositor, ¿no? Porque si tú eres una persona común y corriente que simplemente te vas a la manifestación, pues te tratan de intimidar o si te enfrentas a manos con la policía, pues te dan una paliza, algún bofetón, te echan a la cárcel un par de días, te dan dos o tres porrazos y ya está. Ahora bien, si te identifican como un líder o si te identifican como un periodista, si te identifican alguien que tenga conexión con el extranjero, con un servicio periodístico del extranjero o con un gobierno extranjero, ya te prestan muchísima más atención, ya son muchísimo más sofisticados. Y puede incluir cualquier cosa, puede incluir desde drogas, que te hagan hablar, puede hacer un interrogatorio formal por un agente de contrainteligencia para que te trate de exprimir información, trate de saber quién es tu contacto, cómo te contactas, qué información te has dado, cuáles son tus instrucciones, si te han dado medios, si te han dado radios, comunicaciones, dinero, todo eso. Eso es precisamente un grado de interrogación mucho más mayor y más sofisticado. Eso todo depende de qué grado de importancia el régimen cree que esa persona detenida tiene. Si te dan el tratamiento ligero, si te dan el tratamiento del horno completo, que es un interrogatorio muchísimo más sofisticado, muchísimo más brutal puede ser. ¿Algún compañero suyo ha recibido el horno? No, yo realmente, mis contactos están en Miami, que son miembros del exilio cubano, y el exilio cubano, en todo Miami, toda Hialeah, todo Miami-Dade, están completamente en apoyo a estas personas, rezan por ellos, los apoyan moralmente, los apoyan con su voz, pero realmente es muy poco lo que pueden hacer. Me voy a hacer una pregunta. Si hubiera una propuesta de Joseph Biden de crear un ejército paralelo, o como se hizo en Bahía Cochinos, ¿usted cree que a los que están en Miami responderían? Ah, muchísimos sí, sin lugar a dudas. ¿Usted participaría? Yo encantado de, como asesor, o como encantado de aportar con mi conocimiento, yo, claro, encantado. Es un movimiento por la libertad, y si es aprobado por el ejército de Estados Unidos, o aprobado por el gobierno de Estados Unidos, yo encantado.